Venga, vamos, va. Va a meter esta por flipen, va. Rubi de una, eh. Nadie a sacos. Tengo ruinas. Estoy muerto. Ruina, queda otro. Me aguanta, me aguanta. Planta. Ya, ya, atrás. No vamos. Se abre uno medio, se abre uno medio. Se abre uno medio, me tiquea. Tome tu lumo, cortas. Ya. Corta, ahí pegado y corta. Vale. Vale. El lumo de corta, sigo. En tres, en tres, en mini. Corta. Larga ya. Cierras. Cuatro, boli. Pit, pit. Ahí. Venga, vamos, chavales, va. Ha sido como antes con los franceses. Estamos pillando y luego los hemos ido metiendo rondas, rondas, rondas. Tirad los humos. Espera, espera. He tirado el humo, dale. He tirado el humo. Tira el humo por arriba. Hay un humo. Vamos a comer un humo, eh. En barbacoa. En barbacoa. Arriba. Pues tirado, si. Está bien. Esperad que explotes los humos, vale. Tíralos, esténse ya. No tienen como defenderse. Tíralos. Aguantad los molos, nada, ya. No piquéis ni nada. Aguantad. Ya ha atado, estántate. Aguantad los humos. Aguantad, aguantad la flash. Desplaseo. Entramos ahora. Son buenos humos, acordaos. Ojo boosting fuera y ojo triples. No veo. Aguantad. Primeras. Muerto. Buenas. Humo CT, Black. Otra vez. Estantando. Un gris de minas. Un gris de minas. Un gris de minas. Un gris de minas. Me disparan de minas. Está ahí, estáis cerrados. Se quemó. Vale, tranqui. Vais a sumar... Black, vais a sumar por encima de la movida conmigo, ¿vale? Por detrás mío. Me he busteado, creo. No, no ha busteado ni nadie. De nada, vuelvo. Cuando tú me digas flip. Qué gratuita, entonces. Bien. Último, el último. Último, el último. Último. Último, el último. Cuidado. Esperado, he hecho. Te aguanta. Buena, joder. Va, vamos. Primera. Hay que llamar mi piña, tío. Preparados, eh. A la de tres. Una. Dos. Tres. Tres. Ruinas y triple. Sí. Muerto. Ya está, ya está. Muerto. Muerto el de primero. Que le gusta hacer sus Wustings. Lo miro yo. Vale, dos rotando por larga, dos rotando por larga. Vale, Rubi, descuérdate las paves. Yo meto triples yo, Tens. Dejame a mí con el AWP. Por la derecha Rubi puedes comer, por la derecha puedes comer Muerto uno, Ruinas Calma ya, carnaval, pida Rubi Se va para atrás Están Alonso Se ha virado por alto Buena, joder, buena, va Black, coge mi fan B Pero tened cuidado que si os asoman Que no os piden disparando a las maderas ni nada Puedes disparar Eh, en segundas, solo uno Pique a uno, pique a uno, ¿cómo? ¿Y le he dado? ¿Por qué no usar el molo? Porque al ser una rápida no me puedo parar Bastante que tirar el humo CT O sea, yo he comprado Toda esa utilidad porque yo pensaba que iba a hacer la rápida No, que me iba a matar Vamos a hacer la rápida Tiraos yo en boli, ¿vale? Tiraos tú la flashooter Cuidado cuando os metáis Flaseo ya, cuidado hacia el otro Corta, corta Tengo molo yo aquí arriba, eh Le va para side Side uno, meto un molo roto Speed muerto Al fondo del side, al fondo creo Tengo humo en el humo Nice Uy, bien ¿Tanto? Estaba cerca, mío creo, en corta Tiene mi AK Tira el humo Tira el humo Tiro yo humo, álmolo Unos ruinas Toma, toma, toma Buah, estoy blanco de la hostia, eh Ruina, 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 ruina Siga ahí Buah, busteo, 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 busteo Bomba, chicos, bomba, bomba No, la ha pillado Me mata, ruina Uno rápido, pegado Otro, otro, los dos Vale, meto a molo de ahí, doble molo Tiro, reumeo CT Voy a plantar, voy a plantar Tiro, mono, ruina Tiro, mono, ruina Tiro, mono, ruina Tiro, mono, ruina Ya, CT, que todo se hao Perdido Buena Reumeo, reumeo abajo Muerto CT Flasheo CT, flasheo CT Cuidado con la WP La WP está muerto aquí, eh Uno de ellos Buena Vale Una Dos Tres Es tuyo Se ha ido para atrás Acercaos siempre Estoy ciego Larga, tocao Mi, 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 mi Está muerto Tirolo 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 Si se la hace en seria Tan bonito Flippin está caliente caliente Está buena Buah Pues si la hagan es para puto esquivar Qué coño Va volando hay flippin, eh Muy buena, muy muy buena Tienen ganas hasta de que acabe chavales Vamos a matarlos, vamos a hacer un ruge No veo ¿Qué tienes tú? Tiene el humo ruinas, yo CT Yo tengo ruinas Póndete Vale, una E, tiro Molly Aquí de ruinas me van a ver Vale Una banana Los dos, los dos, cerca A tu, a tu conta salgo, ¿vale? Momento nada A ver si me subió uno encima Vale No veo, barroco, muerto Buenas chavales Muy buena, Rupi Venga chavales, 8-7 Te digo, tírate el humo ruinas y me tiras Entra, corta, corta, punto, punto Vale, bomba Dos pit, dos pit Tengo yo, side, tranquis Vale Vale Vale, uno y el otro cerca del side ¿Cómo el humo? Dos pit, uno en tres ¿Tres tocao? Buenas, tres Queda, queda el mini Queda, queda el mini Queda, queda el mini Vale, una Dos Y tres Dos más Lo que no saben es Vuelta el último de medio Ojo larga, ojo larga Creo que en medio Buenas Muy bien, en cuanto han visto Lasetas se han hecho patas ¿Qué tenemos? Hostia Qué pena, tío Si se lo hubiera hecho Oh La tenía, tío Y yo guardé M4 Bien Buenísima, joder Qué listo Aguantad Yo sí, yo sí, yo sí ¿Puedo subir? Pegaros al humo, pegaros al humo Os tiran al flash Pegaros al humo Uah, manda ellos Ahí va Dale, dale Uno triple Triples, ruina, banana Banana, muerto ¿Vuelas? Ay, bien Pero bueno, acá Si lo hago muy bien ¿Casa? Mete la fogone, mete la fogone Vale Una, dos y tres Tiraste la flash Te tiro la flash Ahí va Ahora Vamos los de aquí Vete, blanco Dame eso, dame eso y vete Vete, bro Buena, muy buena Muy buena Muy buena Te he flasheo En el carro, en el carro Lo tengo en el carro Yo le tengo un asfalto Buena Coge la WP yo Coge la WP yo Coge la WP yo Medio rápido Medio rápido Pero tenso, cuidado Humo A la izquierda, creo Sí, está ahí A la izquierda, izquierda, izquierda Le estoy dando, le estoy dando Stacks Ya está Bien leído Yo donde juego En larga En larga Sí, tiro el humo yo ahora Vete, vete Quédate aquí Capaz, se mueve Me tiran humo, Tensei Lo tengo que renovar Tenta uno, Tensei Medio, dos, tres, tres Pa' larga, en el humo Ojo se vuelva Corta, corta, uno Carro, carro Muertos, dos El otro carro, creo Tiro, carro, corta Vale, Rubi, vamos a meterle calma Corta Vamos a meterle calma Vamos a meterle calma No, 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 no No, 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 no Con el arma ahí, cabrón Prepárate por si rusean Apoyarme y ya está Quédate de atrás Vale Uuu, de todo, de todo Nadie he visto No he visto a nadie, eh Me voy yo Me voy yo El tiro humo El tiro humo Y larga también Me rusean Me come Te tiro un flash larga Me come ya Dos larga O sea, es el que queda B El que queda B reventadísimo, chicos A una bala Aquí están, Tensei Una puta bala Esta vez es Vamos GG Puta Vamos, hostia Happy to be Chau